A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el Consejo Superior de la Empresa Privada abogó por el diálogo como único instrumento para que los nicaragüenses encuentren el camino hacia la reunificación de las familias. Cabe mencionar que este pronunciamiento llega después que se conociera de forma extraoficial la intención del presidente interino de COSEP, César Zamora, de un acercamiento con las autoridades de gobierno a fin de lograr la liberación de los dirigentes empresariales detenidos Michael Healy, Álvaro Vargas y José Adán Aguerri. En esta misma línea, esta semana, un grupo de más de 30 familiares de opositores detenidos solicitaron a la Iglesia Católica como mediadora en un posible puente con las autoridades que permita poner fin a la situación carcelaria de los reos de conciencia. En las últimas horas, 15 familias más se sumaron a la iniciativa, entre ellos la hija de Cristiana Chamorro, la esposa de Noel Vidaurre, las hermanas de María Fernanda Flores y los hijos de Jaime Arellano, entre otros. En su comunicado, el COSEP respalda a estas familias y confían en un proceso que unifique a todos los nicaragüenses. Finalizan expresando su compromiso a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación. Marcos Medina, Noticias 12.